Hola, soy Alberto Díaz y ustedes están viendo 60 segundos. Hoy en 60 segundos el actor Ernesto Benjumea y la actriz Alejandra Borrero hablaron acerca de la ley del actor que busca reivindicar los derechos de este gremio. Recuerden dejar sus comentarios en arroba canal VoxMove y arroba palabras más. La ley del actor es un proyecto de ley que ha propuesto la Asociación Colombiana de Actores que pretende poner un poco de orden en todo esto que es un absoluto desorden. Desde que un joven quiere estudiar actuación, quiere decidirse por ser un artista actor hasta que es una persona de 70 años y termina muriendo completamente olvidado y sin recursos. Todo esto es una carrera que no está reglamentada de ninguna manera. Con la ley del actor pretendemos poner algún orden como lo tienen países de la región, muchos países de la región, para que el actor sea reconocido como profesional y tenga las garantías laborales que merecen, puedan estar insertados en el país con pensiones, sistemas de seguridad social, reconocimiento de sus derechos conexos, por repeticiones, otro tipo de cosas. Son cosas muy importantes para los actores y para todos los artistas del país. 30 años amando esta profesión y 30 años sufriendo por falta de legislación. Porque de alguna manera creen que los actores estamos protegidos y los actores hemos estado desprotegidos mucho tiempo y hemos tenido que luchar día a día por nuestros derechos. Es muy importante que en este momento podamos acceder a otro tipo de trabajo, a una manera más digna de hacer lo que hacemos y volvernos lo que somos, profesionales. Eso es lo que somos los artistas colombianos.